Vos, mi amor, por las dudas no te copies, no te podés ir a hacer un curso a Brasil de nada, por favor. Claro, hasta ahora todo el mundo se va a ir a hacer cursos a Brasil. Nati, vamos a hablar de la relación de los alimentos y el frío. Cómo alimentarse frente a estos días con un frío tremendo. Más que nada también para pensar un poquito en la gente que realmente pasa frío y cómo contrarrestarlo a través de la alimentación, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, en realidad es un tema muy interesante, además es real, estamos viendo días de muchísimo frío. Y es importante, bueno, yo traje acá, a manera de mostrarlo, decorativos, para que se vean la cantidad de especias que se pueden utilizar, que tienen realmente un efecto calentante de manera interna, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Qué pasa? Nosotros podemos comer una dieta, una comida que sea más nutritiva, por supuesto, los cuidados de que sea caliente, de que tenga semillas, de que tenga aceites, eso al ser la oleosa lo hace un alimento calentante, ¿sí? Es importante, como durante todo el año, que se hagan todas las comidas, es importante que haya un alimento nutritivo, es decir, el desayuno y la merienda va a haber infusión. Si esa infusión puede haber especias, nosotros lo que tenemos que lograr es que aumente el calor interno, ¿sí? Es decir, no sirve de nada abrigar, cuando el calor está adentro del cuerpo, no sirve de nada abrigarnos ni comer algo, es decir, tiene que ser un calor intenso y seco, ¿sí? Esa propiedad de que sea, digamos, que dé un calor intenso y seco lo dan únicamente las especias. El resto de los alimentos que generan calor tienen un calor húmedo y el agua, como naturalmente es fría, muchas veces se amortigua ese efecto calentante que tiene en el cuerpo. ¿Sí? Es decir, discúlpame, que tenemos frío y nos tomamos un tecito y que nos va a calentar el cuerpo desde adentro. No, depende del té que nos estamos tomando. Naturalmente el agua, por supuesto, si la infusión está preparada caliente, va a calentar, pero va a ser una temperatura que es transitoria. Si además, además, digamos, por ahí la infusión puede ser de tilo, de manzanilla, de salvia, que son todas hierbas o especias enfriantes. Entonces el impacto que tiene en el cuerpo, la información que transmiten, es de enfriar. Es muy importante que si lo que queremos es calentar de manera interna, no solo vehiculice el agua caliente. El agua caliente se llama una nupana, es decir, permite una entrada de la información que envío de manera instantánea. Tres alimentos tienen esta cualidad, básicamente son el agua caliente, el guío, la manteca clarificada, esos son los más importantes. Además, a partir de los cuales podemos incorporar esto. Entonces, si tomo con agua caliente una hierba o una especia que es enfriante, el estado de calor dura por minutos. Sí, mientras dura el agua, claro. El resto del efecto que dura por horas es frío. Para esto es importante que tomes, la infusión que tomes haya una pizca o de pimiento, de fenogreco, de jengibre, o de cualquier mostaza, amarilla, negro, roja, es decir, siempre que haya una especie caliente. En las comidas es muy fácil incorporar esto con esta propiedad, que van a calentar y secar al medio interno. Entonces, si seca el medio interno, ese efecto calorífico va a ser mucho más prolongado. Es mucho más simple de lo que uno se imagina en realidad, porque a cualquier alimento le podemos incorporar una de estas especies y ya estamos cubriendo ese poquitito de calor que necesita nuestro cuerpo. Calor seco, ¿no? Calor seco, que únicamente lo dan las especias. Por supuesto que las verduras tienen que ser calientes, los métodos de cocción tienen que ser bien nutritivos, tienen que haber cereales, tienen que haber proteínas, pero esto tiene que estar durante todo el año. Entonces, ¿qué hacemos en una estación que es fría y húmeda? Salimos del otoño, que es frío y seco, y entonces requiere otro tipo de especias o por ahí no tan calientes las especias como cuando es invierno, ¿sí? Se agravan estas cualidades frías y húmedas en el cuerpo, la estación tiene esta cualidad y entonces genera muchos desequilibrios. ¿Qué trajiste, Nati, hoy? Bueno, esto para que las conozcas, esas son semillas de mostaza. ¿Vamos sirviendo acá o...? Incorporar especias tiene muchas ventajas. Además, enciende el fuego digestivo. Sabemos que para la yurveda no es lo más importante el alimento, sino el acni o el fuego digestivo que tiene la persona para poder aprovecharlo, ¿sí? Si yo una persona que tiene una gran cantidad de toxinas y entonces su fuego digestivo se ha apagado, por más que le dé algo que sea un tesoro o un gran suplemento nutricional, esto no se puede aprovechar. No lo va a incorporar, claro. Entonces, incorporar especias en un momento donde tengo que realmente aprovechar la absorción de los nutrientes es una forma de estimular el fuego digestivo para que se encienda. ¿Esto qué es? ¿Esto es pimienta? Tenemos pimienta negra, pimienta roja, una mezcla de pimientas. ¿Esta que está acá? Tenemos pimienta de cayena. Todas estas se usan apenas. Estas podemos conseguir en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado. Todas estas especias se consiguen acá. ¿Esto? Esa es pimienta de cayena. Muy importante entonces para esto, es decir, encender el fuego digestivo que va a permitir el aprovechamiento de nutrientes, si no por más que coma algo que realmente sea muy nutritivo, si no hay absorción no tiene ningún sentido. Además, genera un calor seco en el cuerpo. Transmitir también, incorporar un alimento que es estimulante, como son las especias, sin generar una mente rayásica. Este tema lo hemos hablado acá. Los alimentos generan un guna o una cualidad mental que puede ser sátvica, es decir, estable, tranquila, pura y armónica. Una mente rayásica, que es inquieta, hiperactiva, crítica, juiciosa, voraz. O tamásica, que es densa, embotada, inerte. Entonces, incorporar especias no solo tiene todas estas ventajas que hablamos, sino que es estimulante sin producir una mente rayásica. Bueno, que ese es un mito que hay. Si incorporas, nosotros tenemos pensado siempre que si incorporas pimienta o ají o todas estas especias, lo que nos va a pasar es que nos vamos a excitar.